Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 31 y esta vez que no vi nos enfrentamos a XK9 es la revancha en esta ocasión para ellos es la segunda vez que nos enfrentamos en la temporada, que yo sepa y bueno, en esta ocasión me tocó llevar a Quake en el camino 7 porque la segunda pelea que tenía era importante hacerla con Quake bueno, así es como lo mandé yo, para poder ahorrarnos luchadores más que nada porque si bien el siguiente luchador que toca se puede hacer con otros luchadores preferí con Quake porque de esa manera me facilitaba la asignación y bueno, este chanchito pues no me dio problema alguno fue muy fácil la verdad y ahora sí chavos, la pelea que más me interesaba con Quake al menos en esta guerra, era contra este hombre cosa como ustedes saben, este nodo es el nodo de BB Fight y aparte el de Fuerza Bruta si ustedes se están dando cuenta, vieron como no lo ataque en 7 segundos en 7 segundos se te activa lo que es una degeneración o creo que son 3 segundos, no recuerdo cuánto tiempo para que se te activa la degeneración que te quita, se supone un 100% de vida en X tiempo pero, como tengo ventaja de clase el daño de la Fuerza Bruta se reduce considerablemente y eso agregado con el potenciador de regeneración que activa al inicio y solamente tenía maestría de hemorragia de suicidas pues por eso es que se puede hacer esa pelea siempre y cuando no liberes el gancho, o sea, el golpe fuerte o sea, que por equivocación, ¿no? y bueno, ahora me tocaba bajarme a esta Kitty Pryde rango 4 en el nodo de Power Snack aquí cometí un pequeño error y me terminó golpeando pero pues para eso está el potenciador de vulnerabilidad aquí aproveché más que nada recuerdan que en la primera vez que me tocó esta Kitty Pryde esta misma Kitty Pryde rango 4 en este mismo nodo me tardé como 3 minutos y pelo creo para poder bajarla bueno, en esta ocasión mandé a mi compañero que me pusiera pre-lucha de Magneto Blanco para que así pudiera yo controlar el que no se volviera incorpórea y poder aturdirla porque como el aturdimiento del Magneto Blanco no se puede reducir ya que es un aturdimiento pasivo pues eso es lo que hice al final para poder aturdirla y pues no se vuelva incorpórea y sea más fácil y sí, cuestión de 2 minutos 1 minuto con 55 segundos fue suficiente para matar a esa Kitty Pryde y bueno, ahora compré potenciadores porque ya no tenía potenciadores y me quedaban unas cuantas runas y dije en este punto de la guerra chavos la guerra estaba cerradísima íbamos 6 a 6 y íbamos perdiendo en tiempo como por 40, 50 segundos o sea, la guerra estaba súper ajustada entonces teníamos que ir el todo por el todo y vieron ese primer especial de Magic uff, brutal luego luego conseguí especial 2 back to back ese era el chiste tratar de hacer la pelea lo más rápido posible estaba siendo súper agresivo como ustedes pueden ver y vean nada más esta pelea duró nada más y nada menos que 31 segundos, 32 segundos y vámonos a la siguiente ese Null no tenía nada de especial la verdad es un nodo X y para esta pelea tal cual la misma estrategia que hicimos contra Null la misma la única diferencia aquí que si haces Parry te carga una desventaja de desorientar pasiva pero pues no hay problema alguno porque son habilidades defensivas las que me reduce entonces pues la verdad las cargas de desorientar no me iban a afectar absolutamente nada a Magic pero pues aún así traté ya de no bloquear ningún ataque para que no se me activara nada interceptar al full porque pues como les digo estábamos jugando contra el tiempo también en este punto y esta Tormenta X llevó un poquitito más de tiempo pero igual fueron unos cuantos segundos y quedó finiquitada ahora sí esta pelea pues inevitablemente iba a ser un poco más larga porque pues me tocaba Quake contra Bishop pude haber mandado Arcángel en esta pelea pero era un poco riesgosa entonces dije no vámonos a lo seguro con Quake obviamente iba a tardar un poco más aquí estaba yo tratando de bloquear unos cuantos ataques en defensa para que mi vida bajara al 50% y pues mi daño se incrementara gracias a la maestría de frágil y letal entonces estaba yo haciendo todo lo posible para bajarlo sin arriesgarme tanto bajarle vida también y este para que así pues al menos al final de la pelea me beneficiara un poco y pues tratara de no alargar tanto tanto la pelea porque pues como ustedes saben las peleas de Quake son peleas un poco largas y aquí justamente conseguimos estar abajo el 50% aunque ya lo teníamos casi muerto pero aún así pues igual y nos sirvió para ahorrarnos unos cuantos segundos cuestión de minuto y 45 segundos logramos bajar ese Bishop y ahora nos tocaba bajar América Chávez chavos América Chávez ustedes saben que no me ha dado ningún problema en este nodo nunca a pesar de haber tenido mala suerte en esos primeros dos golpes medios que hice no activé envenenamiento no tuve buena suerte pero pues bueno en el segundo intento lo conseguimos y ahora sí empezar a hacer que el envenenamiento haga de las suyas me corto distancia haciendo un golpe al aire como ustedes saben y justamente en el segundo golpe medio que volví a hacer le quité afortunadamente cuando aturdes tu al luchador aquí tu daño incrementa un 200% si no me equivoco entonces es súper fácil sencillo cuestión de 42 segundos nos bajamos a esta América Chávez terminamos al 100% chavos esa fue mi participación en esta guerra y desgraciadamente desgraciadamente chavos pues XK9 terminó venciéndonos nos ganaron hicieron buen tiempo obviamente nosotros ya sabíamos de antemano que XK9 ellos por lo general siempre hacen muy buen tiempo es de las pocas alianzas que incluso nos llegan a ganar en duración de lucha a nosotros en Kenobi y pues sabíamos de antemano que teníamos que ir el todo por el todo cometimos demasiados errores les digo bueno la guerra terminó 6 a 8 perdimos pero pues esas dos últimas muertes se dieron en el transcurso de intentar superar el tiempo de XK9 entonces sabíamos de antemano que teníamos que arriesgar el todo por el todo si no pues si íbamos a lo seguro íbamos a terminar perdiendo de igual manera 6 a 6 pero con más tiempo entonces al final era un arma de doble filo pero nos jugó en nuestra contra y pues aún así no lo conseguimos ni modo les digo prácticamente esta guerra en dos personas se encargaron de que se perdiera porque uno del grupo uno murió dos veces esa misma persona murió dos veces y en el grupo dos también otro wey que ya ha muerto bastantes veces se volvió a morir en esta guerra dos veces también entonces imagínense el 50% bueno en sí el 75% prácticamente de las muertes fueron por estas dos personas que prácticamente nos dejaron fuera del top uno chavos ni modo obviamente vamos a hacer algo al respecto porque no podemos continuar así vamos a tratar de mejorar esos puntos y pues a ver qué pasa porque la verdad que terminar de esta manera pues nos vamos con un mal sabor de boca sabíamos que podíamos hacerlo mejor vaya incluso hasta compré potenciadores de los de 6 horas y no titubeé la verdad en utilizarlos porque pues estaba yo intentando ganar quería yo ganar esta guerra para intentar continuar por el sueño del primer lugar pero pues no se pudo les digo se cometieron esos errores garrafales que no se deberían de cometer son muertes tan tontas tan obvias y pues ni modo ahora sí que no queda de otra somos una alianza y cuando ganamos ganamos todos cuando perdemos también pero pues obviamente les digo vamos a corregir esos errores porque sin duda si no no vamos a volver a conseguir ese primer lugar de todas maneras vamos a intentar ganar las últimas dos guerras a ver si podemos lograr al menos el podium ya sea segundo lugar o tercer lugar y pues chavos si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo subo video y sin más amigos yo me despido muy pronto regresamos con los streamings si todo sale bien yo creo que el lunes ya estamos de vuelta en casa y ya voy a poder hacer stream ok así que pues bueno chavos nos vemos cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de fin de semana nos vemos cuídense mucho bye bye